El peor año para Nodeli. Tras Belinda, Cristian Odal revela que se fue su abuelita. Belinda y Cristian Odal se encuentran ambos del luto, atravesando el momento más doloroso de toda su vida. Nodeli se acompaña en el gran dolor que sienten actualmente, ya que no solo Belinda perdería a su querida abuelita, Juana Moreno. Razón por la cual Nodeli originalmente había viajado a Madrid a España para cuidarla, quien fallecería el día de ayer en la madrugada de España, tras haber sido internada de emergencia por la gravedad de su estado de salud. Tristemente, esta madrugada, Cristian revelaría otra lamentable noticia, puesto que su abuela materna, la mamá de Cristi Odal, había fallecido. Dos golpes demasiado duros que han tenido que afrontar la pareja Nodeli. Cristian publicaría a través de stories de Instagram, dos pequeños videos con los cuales confirmaría el fallecimiento de su abuelita, Rosario Gil Palomares. Cristian compartió algunos videos en los cuales aparece junto a su nanita Chayo, un apodo de cariño que le decía a su amada abuelita. En el primer video, se puede ver como Cristi le pide a su mamá que salude a Cristian. La señora comentaría así, Hola Cristian, te quiero un montón, Dios te bendiga y te cuide por allá. Se le escucha decir a la abuelita de Cristian, el propio cantante, dedicaría un emotivo mensaje a su abuelita, para poder despedirse de ella, con el corazón en mano totalmente destrozado. Dios te bendiga y te cuide mucho por allá, nanita Chayo, te amo con toda mi vida, siempre vas a estar en mi pecho y mi mente. Escribe así Cristian Odal. Cristian compartiría otro pequeño video, en el cual su adorable nanita Chayo aparecía sentada, y divirtiéndose con un perrito blanco que él le había regalado. Cristian Odal, la mamá del propio cantante, compartiría en su cuenta de Instagram este mismo mensaje, donde aparecía Rosario Gil Palomares, jugando con este pequeño perrito blanco, dedicándole un sentido de mensaje de despedida a su propia madre. Me partes el alma, nanita, porque siempre te amaré y recordaré. Aprendí lo mejor de ti, tu sencillez. Gracias por enseñarme ese momento, ese amor de madre, que solo tú sabías dar. Descansa en paz, Rosario Gil Palomares, mi chayito. Escribirá la mamá de Cristian, totalmente destruida, a través de stories de Instagram, compartiendo más videos juntos. El fallecimiento de la abuelita de Cristian ocurriría prácticamente 24 horas después de que Belinda confirmaría el fallecimiento de su abuela materna, Juana Moreno, que fallecería en la madrugada en la ciudad de Madrid, lugar al cual habían viajado en primera instancia para poder cuidar de ella. Siento el olor más grande. Acaba de fallecer la mujer de mi vida, mi inspiración, mi razón de ser, mi todo. Escribiría así Belinda, a través de Instagram. Abuelita te amo, te amo con locura, y siempre estarás en mi corazón y en mi mente. No sé cómo superar esto, no sé cómo superar esa tristeza, este vacío. Será el mensaje que Belinda compartiría con todos sus seguidores, admitiendo que es el momento más duro que ha tenido en toda su vida. Descansen en paz, Doña Juana Moreno y Doña Rosalto Gil.